Vino la huaracha, el son cubano, vino la rumba. Después de eso, vino el bolero. Creo que también a través de este cine se va a ir popularizando una música que no era producida en nuestra ciudad ni en nuestro país, pero que poco a poco fue ganando una audiencia y fue conquistando, digamos, un espacio en el corazón y en la memoria de los caleños. Benigno es uno de los bailarines de más experiencia, sin llegar a preguntarle cuántos años tiene, pero es el más experimentado de todos. ¿Qué películas influyeron en usted para que iniciaran el baile? Muchísimas. Uf, espérame cada película que no la viera. Sí, de Frey Aster y toda la gente, cubanos, todo eso. ¿Se vio Frey Aster bailando en viaje, volando a Río de Janeiro? Sí, volando a Río de Janeiro. Que fue una película de por allá de los años 30, 1939, por ejemplo. ¿Y qué pasos vio usted bailar ahí, Benigno? Pues, diferentes pasos y muy bonitos. Y yo se le va grabando a uno y sirve para todos. Yo tenía que llevar a mis alumnos que les enseñaba a bailar, 40 alumnos, los últimos 10 me los llevaba para una casa de citas, porque en ese tiempo no había donde mal bailar, sino en la zona donde estaban las mujeres de la vida. Las mujeres de la vida no podían salir a las calles de Cali, porque las metían a las cárceles, las metían presas y las deportaban de la ciudad. Entonces yo tenía mi escuela de baile, llevaba a los alumnos y practicábamos baile con las niñas que estaban allá, y yo les enseñaba con ellas, y entonces así a practicar y les daba pena. Ya en el 50, con el desarrollo de la zona de tolerancia en el barrio Sucre, pues esto se llena de sitios, de cabarets, de bares, donde se puede bailar. Y si bien hay sitios para oír de toda la música que se escucha en el momento, sin embargo lo que predomina es la música cubana. La primera vez, yo creo que fue en el año 55, con la Sonora Matancera. Y bueno, la impresión fue muy bonita. ¿Por qué? Pues porque sin haber venido nunca aquí, la gente se desbordó conmigo, sabían mucho de mí, y hay una cosa muy interesante, muy importante y muy simpática. Yo tenía que trabajar en una emisora que se llamaba Radio Pacífico o algo así, y el público no me dejaba entrar. Tuvo que venir la policía o los bomberos y dispersar a la gente con mangueras de agua para que se quitaran de la puerta y me dejaran subir. O sea que estaban locos por verme, pero no sabían que yo todavía estaba afuera. Y fue una cosa muy linda, tuve una impresión muy bonita, la misma que tengo ahora, porque desde el 55 a la fecha, cuente cuántos años, y todavía la gente en Cali quiere hacerle a cruz. Daniel Santos ha sido prácticamente para nosotros los salseros, yo me considero salsero, un ídolo. Un ídolo que nunca pasará de moda como lo es Celia Cruz. Daniel Santos, desafortunadamente, todo el mundo lo vincula con la marihuana. El hombre pegaba sus toquecitos para cantar. Yo tengo otra anécdota con él, es que Luzdari Padredín fue una ganadora y fue clavadista alumna mía. Y siendo alumna mía, en una de las venidas de Daniel aquí, se enamoró de ella y se casó con ella. Y tiene precisamente un hijo que llama Daniel, ellos son dos hijos. En este momento Daniel estaba pagando servicio militar, entonces estaba volviendo la época del padre, la famosa canción aquella dedicada a los que pagan el servicio militar. Había Fox, había One Steps, que se llamaba una cosa que le hacía, y varias cosas norteamericanas, pero de pura música popular. Gardel venía a Cali en 1936 y falleció en el accidente aéreo, justamente cuando venía a presentarse en el teatro Isaacs, y la gente se quedó haciendo cola, esperándolo, hasta cuando se dio cuenta de la mala noticia. Avanzando en los 50, viene pues el fulor del mambo. Sí, sí, sí. Entonces le voy a explicar lo que es el mambo. El mambo es un baile que se baila en cuatro tiempos, dos por cuatro, o sea, dos para acá y dos para allá. Se va marcando los pasos, y entonces, si quieres me tome el ángulo de acá abajo. El mambo se baila así, un, dos, tres, pata, pata, pata. En el barrio. Incluso San Fernando tuvo una época que fue nombrada en toda Colombia, por sus fiestas. Cuando llegó la primer película de Elvis Peña, aquí fue la locura, entonces empezamos todos a brincar esas piruetas, a sacar las muchachas por encima, a pasarla por debajo de los pies. Eso hayan descalabrados, descompuestos, fracturados, pero bueno, de todas maneras los careños aprendimos a bailar rock. En ya Nueva York, la música cubana va a ser influenciada por otras vertientes. Por el jazz, por el mismo rock, y por una nueva sensibilidad que experimentan los latinos que viven en Nueva York, sobre todo puertorriqueños. Entonces llegaron los puertorriqueños, recopilaron toda esa música, y le pusieron salsa. Es difícil decir quién fue el primero y por dónde empezó esa moda de colocar los discos de 33 en 45, pero sí está muy ligado a la aparición del bugalú. Lo que pasa es que el bugalú sale por ahí en el 65, 66. El bugalú era un ritmo más o menos lento dentro de lo que vino. Entonces, a medida que se iban inventando pasos y acrobacias, se iba haciendo la necesidad de que el disco de pronto se estaba quedando y el tipo estaba demasiado rápido. Entonces los discómanos del jockey de la época, más o menos como se estudió en el año 66, los adelantaron. Entonces el bugalú se oía mucho más rápido y la gente se le hacía mejor los pasos. Entonces se producían unos verdaderos fenómenos. Aquí hace 25 años había unos bailarines espectaculares, porque tenían que ser bailarines casi atléticos, con la fuerza que ponían y la vibración y la velocidad en el disco. Entonces me llamó la atención aquello, me llevó mi amigo Francis a su críle, conocí otros, y yo dije, caramba, vale la pena estimular esto. Hicimos el campeonato mundial de salsa, la gente empezó a ir a cabo rojeño, al séptimo cielo, ya la gente se vinculó a Juanchito, entonces ya la salsa se esparció por toda parte, se vistió de etiqueta, como se dice. Y entonces la salsa fue para todos los caleños de toda condición social y económica. Es que aquí en Cali, que ya tiene la fama de la capital de la salsa, yo sí creo que es verdad. Y se lo digo porque hubo una oportunidad en que yo estuve aquí y hubo un concurso de baile, ¿no?, de salsa, y vinieron inclusive bailarines cubanos y ganaron los caleños. O sea que quiere decir que de verdad que aquí sí la bailan bien. De Richie Ray te vamos a contar muchas cosas, que ha sido el cantante más importante de Latinoamérica en los últimos 20 años. Seguro. Dívalo, ¿qué es? La religión lo tiró para atrás. Nosotros sabemos de salsa, porque nosotros vivimos en la salsa, nosotros somos... Los emboladores de la cuarta son... Fuimos los impulsores de la salsa en los años 70. Es lo que dice Richie Ray, ahí en la cuarta con 15, donde mi gente gozó. Ese ritmo que trajeron de Nueva York, guántala, 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 arrebata, arrebata. Yo conocí a Richie Ray en 1968 en la caseta Matecaña, cuando ellos se presentaron ahí en la feria. Entonces, cuando terminó el set de ellos, me invitaron a la mesa. Me preguntaron que quién es, que qué, por qué bailaba tan lindo, que tenía unas piernas muy bonitas, que quién me enseñó a bailar, y comentamos ahí y me invitaron acá a Banchito. Pero yo nunca me imaginé que ellos iban a componer el disco. Al año siguiente, en el 69, vinieron con el disco Amparo Arrebato y preguntaron que a quién dedicaba especial ese disco. Dijo que a la ex atleta Amparo Ramos. Desde ahí nació la historia. Y a pesar de que ahora hay una música más moderna, yo siempre estoy en la música ortodosa, pues lo que es la salsa ortodosa. La época de Richie Ray, cuando la faña All Star, ¿no? La alegre All Star, digamos un Fajardo, ¿no? Un Roberto Rodena. Sí, así por el estilo, por ejemplo, Hermia Agosto con la conspiración. Hay que ver, por ejemplo, cuando esto al lado dice, ¿Everybody happy? ¡Yeah! ¿Everybody has? ¡Yeah! El grito de 60 mil espectadores en el Square Garden, ¿no? En el concierto de la faña. Entonces, claro, mi gente, yo no he pido mucho inglés, pero meto la mano también. Mi gente, los más grandes de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. No llames, vengan conmigo, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. ¿Entiendes? Comparado, por ejemplo, con eso de que todo empezó en el momento indicado, entonces no, eso ya es música, pues que a mí, pues, desde el punto de vista, todo eso a mí no me llena. Cali ha sido tradicionalmente un rincón del Caribe en la cuesta pacífica. Posteriormente ya vino la faña y la ciudad se identificó plenamente con esa clase de música. Después de 1981, pues, yo creo que cogimos nosotros la bandera para darle continuidad y para tratar de enriquecerla un poco más, ¿no? Cali ahora, para muchas cosas es muy bueno, para otros es muy malo, especialmente para la música. Aquí uno no se gana ni con qué comprar unos mozos, sino los extranjeros son los que llegan los dólares. De manera, pues, yo creo que le ponemos fin a esta vaina. Gracias por ver el video.